¡Hey! ¡Wake up! ¿Qué pasa, maños? Bienvenidos a otro vídeo, mañitos de 60. Estamos en Destiny. Como habéis visto en la descripción, hoy os traigo un título para bien. Os traigo un truco para que podáis sacar munición de patatas que podéis comprar para realizar la última parte de explotar. Bueno, incluso podéis venir, coger condición y iros a ver lo que queráis. Podéis llenaros el cargador entero. Y os voy a aplicar un poco el truco. No lo tengo muy bien grabado. Os lo voy a aplicar bien, pero no lo vais a poder ver muy bien, muy bien. Pues intentando grabaros el truco, el chezo de tirar la clota por detrás. Ya lo tengo todo, tengo que falta poderlo grabar y estar bien. Y nada, os voy a contar un poco, es muy sencillo. Bueno, ahora que ya ha empezado, si lo preparáis a hacer mejor, me ha recargado. El truco de esto es no tener munición de nada, ¿vale? No tenemos que tener munición ni de la principal, ni de la pesada, ni... Bueno, de la especial de guapo, de la especial no vamos a poner el... No vamos a poner la rompehielos, ¿vale? Esto es como os digo, lo mejor de todo es que antes de iniciar os dejéis el arma principal medio vacía y la vaciéis justo cuando empiece y os pongáis la rompehielos. Como vais a ver, al no tener munición, cada tío que me ha tomado la rompehielos. Ahí veis, cargador morado. Otro, cargador morado. Ahí van dos. Aquí un poco, hay otro cargador morado. Y otro cargador morado. Si os dais prisa y no recargan, podéis buscar así hasta que queráis. Ahora la verdad que con los que me he sacado ahí ya me da para llenar. Aquí como veis me he recargado ya el arma principal y ya el truco no... Ya el truco deja de funcionar. En cuanto te dan arma principal ya no te siguen cayendo municiones pesadas. Pero como habéis visto, me he sacado como cuatro o cinco cargadores ahí al principio. A veces si le disparas a las municiones o estás apuntándole mucho, te las recargas. Pero aquí como veis me da tiempo a cambiarme el arma, ponerme el bazón al que quiero. Y como veis uno, dos, tres, cuatro. Los cuatro van a estar aquí, cuatro cargadores, siete pepos. Ahora sí quisiera. Me podría salir a la órbita, igualarme los pepos. O ya que os dejéis matar como unos 7,35. O quitar al uno, dos. Si os quedara alguno. Y nada, estará el truco que vierais. No lo habéis visto muy bien pero yo creo que está bien explicado. La idea es no tener munición con ningún arma y llevarla a rompehielos. El único requisito es la rompehielos, ¿vale? Si tenéis la rompehielos y no tenéis munición, cada bicho que matéis con la rompehielos os va a dar munición pesada. Y nada, espero que lo probéis, que os funcione. Un saludo mañico 360. Nos vemos en próximos vídeos y adiós.